Hola, yo soy Arturo Angulo, soy egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM y estamos participando actualmente en la ofrenda callejera colectiva. En compañía de Iván Villaseñor y de Guillermo Piña hemos planeado hacer un mural graffiti con un tema de Día de Muertos. Es un tema tradicional, pero lo abordamos de la manera psicodélica y expresionista. Y apenas estamos comenzando a pasar y parece que va muy bien. Esperemos obtener buenos resultados y estamos muy contentos de participar en Ciudadanes de Aguacoyo. Es la primera vez que estamos aquí.